¿Cómo entender esta situación y cómo se está enmarcando en el contexto de este país? La situación de récord de contagios, una provincia de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, con elevados contagios, con una curva ascendente de una manera muy acelerada y estamos hablando del final de las restricciones. Bueno, esto es el dinamismo de la pandemia, por ahí cuesta entenderlo, pero, sin embargo, se lo vamos a preguntar porque hay otras circunstancias, más allá de los sanitarios, que están en juego y que están teniendo valor a la hora de la toma de decisiones. Pero desde los sanitarios, se lo vamos a consultar a Germán Ambach, infectólogo de Córdoba, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué situación esta, no? Estábamos hablando del final de las restricciones duras, de un confinamiento que se termina el próximo día domingo y, sin embargo, los números de ayer nos alertan de un día récord negativo, por cierto, para el país y para la provincia de Córdoba también. Sí, hay que tener en cuenta algunos pequeños detalles. Es cierto que hubo más casos, más contagios. Hay algunos datos que se están cargando más tardíamente, y esto hace también a un número mayor, y además de que prácticamente hubo testeos récord. Esto significa que en esta gran cantidad de testeos aparecen muchos casos positivos. Sí. Y esto también se suma. Ahora, el hecho de que haya más testeos nos permite saber cuáles son los casos positivos y actuar en consecuencia, para decir, podemos ir aislando, o sea, a esta gente que es positiva, y también es una forma de poder ir previniendo. Ahora, ¿qué va a pasar el lunes? Sí. No es fácil contestar la pregunta, pero creo que no se puede sostener más un confinamiento de este tipo. Pienso de que hay que cambiar una serie de estrategias. Algunas cosas va a haber que restringir, pero no podemos estar en pase una. Necesitamos este equilibrio económico-sanitario y buscar de la mejor forma. Y buscar la mejor forma es tener acuerdos entre todas las partes. Y el intervalo, ¿el intervalo puede ser una medida? Es decir, nueve días de confinamiento, 14, 10, 15 días de una actividad algo más amplia, volver a un confinamiento por un par de días. Digo, ¿esa puede llegar a ser una medida? Como poder ser, puede ser. Los resultados de este confinamiento recién los vamos a tener de acá dos semanas. O sea, ahí uno podría evaluar de una manera diferente. Lo que sí sabemos hoy, de que el confinamiento fase 1 no da para más. O sea, este equilibrio que yo decía entre lo económico, el gobierno y todos los sanitarios, lo tenemos que buscar de cualquier manera. Hay algunas cosas que quizás ya no son creíbles y esto es lo que más perjudica a este gran movimiento de casos donde la gente se contagia. Tengamos en cuenta de que hoy se están contagiando la gente joven. Estamos hablando mayores de 14 años y en el promedio de internaciones estamos viendo de 20 a 49. Ya no es la gente de 70 o más, sino la gente joven y esto es problemático. Fíjense que cuando se habla de la presencialidad, los que menos se ven son de 4 a 12 años, lo cual quiere decir que el colegio primario no debería cerrarse. ¿Por qué? Porque los contagios no se producen ahí. No llevan los chicos la enfermedad del colegio a las casas, sino que los padres que son jóvenes son los que contagian a sus propios hijos. O sea, en todo este mare magnum de cosas, de situaciones, debemos educarnos de una vez por todas y entender que existe esta enfermedad, se producen los contagios, es gente joven, es la gente que necesitamos para que el país sea productivo y para peor, se está muriendo gente joven. Entonces, de una vez por todas, debemos entender que no tiene que haber reuniones sociales, no tiene que haber reuniones clandestinas con gran aglomeramiento de gente. Debemos entenderlo de una vez, no hay otra forma. No hay otra. Las vacunas que tenemos todavía son pocas, son pocas. Ahora, si tuviésemos el 70% de la población vacunada, esta inmunidad de rebaño, haríamos lo mismo que se hizo en Israel, lo mismo que se hizo en Estados Unidos, el barbijo. Pero para eso todavía, doctor, para eso todavía falta mucho. Y si no, no. Sí, sí, para eso falta mucho. Le quería hablar, en realidad le quería preguntar, consultar sobre los testigos. Usted habló de que se ha ampliado la capacidad de testeo, pero la positividad, la que se remarca, es muy alta. ¿Qué significa eso? Que el virus está transitando, que hay que ir a encontrarlo, porque una positividad realmente por encima del 40% es lo que se ha marcado en los últimos días. Exacto. O sea, mientras más testeos tengamos, más posibilidades de encontrar aquellos individuos que tienen el virus y que son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Entonces, esto nos permite ver toda esta gente asintomática y decirle, mire, usted es positivo, quede sea aislado en su domicilio por 10 o 14 días, lo que nosotros determinemos. Esto es lo que permite. Por eso siempre se hablaba, necesitamos muchos testeos y necesitamos muchas vacunas. Entonces, de esta forma nos permite un manejo más importante de todo lo que son los contagios, para ir cortando, en definitiva, el foco de contagio. Bien. ¿El sistema de salud, cómo lo ve? ¿Está resentido, está saturado, cansado? Bueno, el sistema de salud, sin lugar a dudas. El otro día yo opinaba en las reuniones que el sistema de salud está cansado. Hace un año y pico que venimos con esto. Altera, nos altera psicológicamente porque es algo que no lo vivimos nunca y lo tenemos que vivir. Sobre todo terapistas, infectólogos que tienen que estar al pie del cañón, como se dice. No ganan bien, o sea, no se gana bien. También creo que tiene que haber un aumento sustancial en los sueldos. No sé si esto será un estímulo, pero que el cansancio es importante, es importante. Y la gente debe entender de que el médico, las enfermeras, todo aquel que trabaja en salud, está a disposición de ellos. Y estar a disposición de ellos significa de que no podemos llegar hoy a una etapa, como ocurrió en Italia, donde tenemos que elegir qué paciente va al respirador. Entonces, si pensamos de esta forma, la gente va a cuidarse un poco y va a evitar el contacto. Se tiene que educar. Todavía no se educó. Está informado, pero no educada. Sí, es la parte más difícil, así parece. Doctor, ¿hasta cuándo vamos a tener crecimientos de contagios? Hablábamos de la efectividad de este confinamiento, que lo vamos a ver dentro de algunos días. ¿Vamos a tener crecimiento en los próximos días? Porque venimos superándonos, lamentablemente, con la cantidad de contagios. Es probable que sí. Es probable que tengamos más contagios. Y yo insisto siempre en lo mismo. El riesgo de que tengamos más o menos contagios depende de nosotros mismos. Porque hay dos cosas, o las vacunas o nuestra vacuna. Cuidarnos nosotros mismos, ser colaboradores, no hacer lo que no hay que hacer. Y esta es la forma de bajar los contagios. No existe otra, no existe otra. Distanciamiento, seguir usando el barbijo. Si voy al restaurante, no me lo saco. Me lo saco exclusivamente cuando voy a comer o cuando voy a beber algo. Y me lo vuelvo a poner, porque el contagio está cuando yo hablo. No cuando estoy tomando una gaseosa o cuando estoy ingiriendo un alimento. Es cuando hablo. Entonces, ahí lo debo seguir usando. Y esta es la forma de educar, no hay otra. De esta forma podemos evitar los contagios. Doctor Germán Ambaya, infectólogo de Córdoba, asesor del gobierno provincial, por supuesto, entre otros. Muchísimas gracias por el contacto para Contaliderio Federal. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Un gusto. Un gusto como siempre.